¿Están buenos? Sí, los alegorios, sí. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Viva los celos! ¡Viva los celos! Todos los guerreros están más padres. ¡Fue la pena! ¡Fue la pena! ¡Fue la pena! ¡Fue la pena! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!